Así es de que definitivamente a tener en cuenta que el cáncer va a continuar este patrón de condiciones durante los próximos días, así es de que realmente por este lado nada de que preocuparnos los que sí se mantienen con un panorama causando esas lluvias, sin embargo aquí también se están preparando para la llegada de Delta, esta va a llegar hacia el día de mañana como huracán categoría 4, así es de que definitivamente aquí no la están pasando nada bien. Este después de que toque tierra aquí sobre la península de Yucatán va a seguir su trayectoria, los siguientes en ser impactados serían Luisiana, el oeste de Florida alcanzando inclusive acumulaciones de hasta 12 pulgadas, alto oleaje entre 6 a 9 pies, así es de que definitivamente un panorama que seguiremos monitoreando para usted. Nosotros aquí a nivel local nada de que preocuparnos, vamos a seguir viendo condiciones sumamente estables a medida que vemos la puesta del sol a eso de las 6.33 de la tarde, las temperaturas comienzan a descender rápidamente, nosotros durante esa noche llegando a los 51 grados como máxima.